Música Muy buenas tardes, los saludamos con la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. A continuación nuestros titulares. Música A la parrilla de programación de Enlace Televisión regresa el próximo lunes el informativo Enlace Radio 6 AM bajo la dirección de Yanit Rueda Navarro. En Los Deportes. Alianza Petrolera espera a su rival Atlético Bucaramanga en encuentro previsto para este sábado en el Estadio Daniel Villazapata. Enlace Noticias dialogó con el técnico Jorge Luis Bernal y el jugador argentino Mauro Sergio Bustamante. Y al cierre, el artista barranqueño Andrés Barros se apresta para participar en la versión Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata en la modalidad de piquería. Barros ha ganado dos veces en Valledupar esta modalidad. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Adoma, delicias, líder de limpieza, Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. A esta hora, en rueda de prensa, la Policía Nacional reporta el allanamiento de una vivienda en el municipio de Yondó, en donde escondían partes de motocicletas hurtadas. Una persona fue capturada. Gracias a la confianza de la ciudadanía sobre la Policía Nacional, pues hemos recolectado información a través de las personas que creen en el trabajo que nosotros hacemos. Es por eso que nos indican que en la invasión La Paz del municipio de Yondó, en una de esas casas, al parecer se miraron o se veían algunas partes de motocicletas. La Policía del Cuadrante acude inmediatamente a este sitio, encontrando sobre un patio muchos de los elementos de motopartes consistentes en motores, chasis, llantas, tanques, los cuales en la verificación individual de cada uno de estos, con el técnico de automotores, nos confirman que son motos o son partes de motos que habían sido hurtadas en el 2016 en ese municipio. Obviamente tiene que haber una red. Esto no es un trabajo de una sola persona. Debe haber la persona que jala o quita la moto y debe haber el sitio donde desprenden, quitan todas las partes y obviamente donde tendrán que comercializarla. Es por eso que nosotros tenemos que llegar a todas esas articulaciones de este delito para poderlas desintegrar. Empezar a ver desde el momento del hurto quiénes son los que la hurtan hasta el momento en que se venden, pasando obviamente por los sitios donde deshuezan estas motos. Y vamos a llegar allá gracias a esta información de la ciudadanía, gracias a estos resultados operativos. Obviamente la investigación tendrá que ir por un buen camino y esperemos que muy pronto tengamos otros resultados con todo este tema del hurto de motocicletas que mucho o tanto nos han afectado en esta zona. De igual forma, la Policía Nacional adelanta campaña de prevención de robos de motocicletas en la ciudad. En la mañana de este viernes se realizó un simulacro de robo en el barrio La Libertad, Comuna 3 de Barranca Bermeja. Con ocasión del incremento de hurto de motocicletas en la ciudad mediante la movilidad de Alada, la Policía del Magdalena Medio adelanta campaña de prevención a la ciudadanía. Estamos realizando aquí en el barrio La Libertad una campaña de prevención en contra del hurto de motocicletas, ya que pues tenemos un índice bastante elevado en el hurto, el cual la modalidad más del 90% de este delito es modalidad Alada. Se hizo unas pruebas y en más de 20 minutos pues dimos cuenta que había motocicletas por fuera donde la gente inclusive dejaba la motocicleta sin seguro y otras motocicletas pues con las llaves pegadas a la moto. La invitación de nosotros como policía hoy es invitar a la comunidad a que por favor lleguen a su autoprotección de elementos, que por favor guarden sus motocicletas en sus residencias o en sus lugares de trabajo y no darle papaya al bandido. De forma sorpresiva los uniformados adelantaron en el barrio La Libertad, simulacro que hizo reaccionar de inmediato a propietarios de motocicletas. No dejar la moto por ahí tirada, ojalá pues si la dejen en parqueros públicos es mejor pagar y no después pagar la pérdida de la motocicleta o dejarla con seguro pero está pendiente de ellas. De este modo la policía advierte a la ciudadanía para evitar que sus motocicletas sean hurtadas por quienes están atentos al descuido ciudadano. En otras noticias regresó el mercado campesino a la plazoleta del Centro Popular Comercial CPC. Sin intermediario se venden estos productos traídos directamente del campo. Después de un receso regresa el mercado campesino en su habitual ubicación en la plazoleta del primer piso del CPC. Tiene el gusto de invitar a toda la comunidad barranqueña a que se acerquen, a que disfruten, a que degusten de los productos que tenemos hoy en el mercado campesino. Productos frescos, recién cosechados, sin intermediarios, a costos, a unos cómodos precios que pueden favorecer la economía de todas las comunidades barranqueñas. También queremos decirle que en el mercado campesino encuentra usted deliciosos productos procesados, encontramos desinfectantes, todos los derivados de la miel de abejas, lechona, lácteos, gallinas, criollas, semicriollas, pescado, arepas, todo lo relacionado con esa alimentación sana, saludable que necesitamos los barranqueños. Esta es una iniciativa impulsada por la Alcaldía Municipal y la UMATA para beneficiar a pequeños y medianos productores, al igual que a la comunidad de Barranca Bermeja quienes pueden adquirir variedad de productos. Todos los productores que quieran asistir al mercado campesino a comercializar sus productos son apoyados por este gobierno quienes nos encargamos de brindar toda la logística, el transporte, la capacitación que requieren ellos para que tengan la oportunidad de tener un intercambio comercial, de tener su primera experiencia comercial sin intermediarios, de vivir ese encadenamiento productivo que tanto buscamos pensando en que Barranca Bermeja mejore sus condiciones económicas, mejore sus condiciones de vida. Los productores que ven ustedes acá han sido capacitados con anterioridad, se les asesora, se les brinda acompañamiento. La directora de la UMATA hace una invitación a los barranqueños para asistir todos los viernes a este lugar. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás promueve una metodología orientada bajo el enfoque de una educación para la ciencia y la investigación. ICFES nivel muy superior, cuarto puesto en Barranca Bermeja. Y a raíz del malestar ciudadano en el corregimiento del centro, por la falta de socialización del proyecto de la empresa Tuscany South America, se cumplió rueda de relacionamiento para bienes y servicios, llegando a acuerdos importantes. Tuvo lugar en el corregimiento del centro de lo que se ha denominado como rueda de relacionamiento, esta vez con la firma Tuscany South America, jornada que ha liderado el Forcat y su titular, Deilin Yvonne Cortés. Estas mesas de diálogo se crean con el fin de proteger la contratación local que hay en el corregimiento del centro. Una de estas mesas es la mesa de bienes y servicios, que es la que lidera el Forcat y en la cual hago representación. Desde esta mesa queremos crear mecanismos y estrategias que garanticen la contratación local que ofrece el proyecto LACIR Infantas. Se busca con este relacionamiento tener un puente entre las empresas de bienes y servicios de la zona y la multinacional Tuscany, que iniciará labores de perforación en el campo LACIR Infantas. Queremos seguir creando mecanismos que hagan construcción de tejido empresarial, que sean más competitivos y de igual manera que busquemos mecanismos que les ayuda a ellos a ofrecer su portafolio de servicios no solo en Barranca Bermeja, sino también a nivel nacional. De la actividad han participado voceros de Asojuntas y la mesa de bienes y servicios de dicho corregimiento. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y la tecnología moderna de Chrome hará que su sonrisa salte a la vista. Cámaras intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome es odontología especializada. Hacemos una pausa y ya regresamos. La tecnología moderna de Chrome hará que tu sonrisa salte a la vista. Cámara intraoral, detector de caries, anestesia por computador y la mejor asesoría profesional. Chrome, odontología especializada. Seminario San Pedro Claver. Formación en principios y valores auténticamente cristianos. Contamos con las mejores instalaciones de la ciudad. Porque los tiempos cambian, pero los valores permanecen. Con Ultrasan Hogar. Las mejores marcas nacionales e importadas. Con amplios descuentos, planes de pago personales. Por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás. Servicio de preescolar, primaria y bachillerato. Aulas con aire acondicionado. Zonas verdes. Ludoteca, piscina, auditorio. Laboratorios especializados. Alto nivel académico. ICFES nivel muy superior. Cuarto puesto a nivel de Barranca Bermeja. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás. ¡Huegue a Rupino! ¡Huegue a Rupino! ¡Recógelo! ¡Ros! ¡Recógelo usted! ¡Recógelo! ¡No! ¡Recógelo usted! ¡Los dedos! ¡Rupino! EMJ Capacitaciones y Certificaciones. Ofrece certificación y capacitación. Diplomados y seminarios en formación laboral en trabajo en altura. Arme y desarme de andamio. Contamos con talento humano calificado. Somos la clave en su educación laboral. Unidad Pedagógica Bilingüe Pierre de Fermat. Educamos para la excelencia. Instrucciones abiertas para los niveles de preescolar. Básica primaria. Básica secundaria y media vocacional. Informes al 620-4435. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo. Y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia. Con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Gran celebración Día de la Virgen de la Candelaria. Este 2 de febrero, acto litúrgico y procesión desde las 7.30 de la noche. 3 y 4 de febrero, ven y disfruta de nuestros artistas locales en Tarima, Parque de la Candelaria, Barrio Uribe Uribe, Carrera 16 con calles 53 y 54 esquina. Invicta, Oficina de la Gestora Social, Secretaría de Desarrollo Económico y Social, Alcaldía de Barranca Bermeja. Conozca en la sección del reportero ciudadano nuevas denuncias sobre falta de civismo, como el peligro al que se exponen estudiantes en el transporte público, especialmente en Horas Pico. Comienza el recorrido del reportero ciudadano en el barrio El Castillo, donde este reportero denuncia la mala calidad del agua que llega a los hogares de las familias de este sector de Barranca Bermeja. Denuncia al reportero que son una comunidad central pero que no se les tiene en cuenta y se pregunta, ¿será que no merecemos un mejor servicio? El reportero ciudadano del barrio Buenavista en la carrera 60 hace llegar estas imágenes donde denuncia que ya, a poco de haber comenzado el verano, están sufriendo con el polvo que levantan los carros que por allí transitan. Piden la intervención de la Secretaría de Infraestructura para superar esta crisis. Deduzcan ustedes, dice el reportero ciudadano, si esta acción de este prestador de servicio de transporte está bien o no. Se presenta todos los días en las horas pico con las diferentes transportadoras. Dice el reportero ciudadano, nos preguntamos, ¿dónde está la autoridad de tránsito en Barranca Bermeja? ¿Quién reglamenta los cupos? ¿Quién los controla? De por Dios, dice el reportero ciudadano, pleno 12 del día. Podrían ser los hijos nuestros. Otra denuncia del reportero ciudadano tiene que ver con invasión en espacio público en el barrio La Victoria, calle 40. Dice el reportero, tras de que es una calle doble vía y estrecha, ahora los vecinos colocan reja y por dónde iremos a caminar. Haga llegar sus denuncias del reportero ciudadano a Enlace Televisión para ser emitidas por aquí, por Enlace Noticias. Y Enlace Radio 6 AM regresa a la programación de Enlace Televisión el próximo lunes con la información que se genera en todos los ámbitos presentada en su particular formato de radio y televisión. Este lunes 6 de febrero regresa a la televisión de los barranqueños el informativo Enlace Radio 6 AM bajo la dirección de la consagrada comunicadora social y periodista Yanis Rueda Navarro con el apoyo periodístico de Alfonso El Pocho Molina y de Pedro Severich. Con toda la información, no solamente lo que ocurre en el ámbito local y regional sino también en Colombia y en el mundo. Para que usted esté bien informado los invitamos a estar en sintonía de Enlace Radio 6 AM. Vamos en esa franja, 6 a 8 de la mañana. Este lunes la audiencia tendrá dos horas de completa información y análisis de los hechos más destacados en todos los ámbitos. Enlace Radio es una propuesta que nació con este formato en el año 2016 pero en el 2017 viene con mayor vigor para quedarse en esta franja de la televisión de los barranqueños. Enlace Radio es la radio que se ve. Vuelve la radio que se ve desde el próximo lunes para que usted amanezca bien informado. Así es, nos vemos el lunes en Enlace Radio 6 AM. Estudie con la Universidad del Norte una especialización en gerencia de proyectos de ingeniería o una especialización en seguridad y salud en el trabajo. Informes en Silvernet. Y con ocasión de la conmemoración del Día Mundial de los Humedales continúa Reciclatón que se inició ayer en el Centro Comercial San Silvestre y que continúa a esta hora en el Parque Ecológico del Barrio El Cincuentenario. Bueno, invitamos a la jornada que estamos haciendo en el marco del Día del Humedal hoy con una limpieza importante que se hizo en el Humedal Juan Esteban vía el aeropuerto donde la gente ha acostumbrado a echar incluso colchones, encontramos baños sanitarios, animales muertos y ya hemos perdido ese entorno tan hermoso. Así que esta jornada se extiende hacia este reciclatón para decirle a la comunidad que esa luminaria y esos elementos posconsumo no los arrojen a esos cuerpos de agua que son importantes para preservar la fauna y la flora y que son el colchón de protección en las épocas de invierno. Televisores que no sirvan, baterías, luminares que contienen elementos peligrosos como mercurio y plomo y que generan altas contaminaciones. Momento de hacer una pausa y al regresar, información deportiva. Tu sonrisa saltará a la vista con la tecnología moderna de Crom, Cavitron para limpieza avanzada, equipo de radiología, ortodoncia moderna, Crom, odontología especializada. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Sí, señores, a Financiera Comultrasan llegó el Festival del Crédito. Así como a usted le gusta. Con mejores tasas, rápida aprobación y más fácil. Venga, Financiera Comultrasan que en 6 horas le aprobamos su crédito y con tasas especiales. Financiera Comultrasan, cooperativa especializada en ahorro y crédito. First school, primary and high school service. Classes with air conditioner, green zones, spray center, pool, auditory, laboratories, high academic level, bureau veritas, certificate, even superior level, fourth position in Barranca Bermeja. Ahora, pagar su plan exequial de Cosser Fund Los Olivos es más fácil. Gracias al convenio establecido con Efecti, en el que pone a disposición de nuestros afiliados. Para efectuar el pago de sus servicios ahorrando en gastos, en transporte y tiempo en trámites. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! EMJ Capacitaciones y Certificaciones Ofrece formación como técnico laboral en Asistente Administrativo Atención Integral a Primera Infancia Seguridad en el Trabajo Andamieros Carga y Descarga de Materiales y Mecánica de Motos ¡Somos la clave en su educación laboral! ¡Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar! ¡Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales! ¡Son 12 disciplinas deportivas! ¡Precios especiales para afiliados! ¡Canje y presentados! ¡Inscripciones abiertas! Este viernes 3 de febrero regresa Mercado Campesino Disfruta del primer mercado campesino del 2017 En la plazoleta del Centro Fomular Comercial 50 productores agrícolas de nuestros corregimientos Ofrecerán frutas, verduras, carnes, pollo, pescado y cerdo Organiza Oficina de la Gestora Social Humata En la Alcaldía Municipal Porque en Barranca Bermeja ¡Sí es posible! Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone Noticias locales y regionales Conexión directa con nuestras redes sociales También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo ya la descargaron Y disfrutan de todo nuestro contenido ¡No te quedes por fuera! Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone Disponible en App Store y Google Play Escuchar enlace radio es fácil Descarga la aplicación en enlace TV Disponible en Android y iOS Toca en enlace radio Y listo O entra en www.enlacetelevisión.com Y clique el banner de enlace radio Música Información y entretenimiento Que va a donde vayas Porque enlace radio Se mueve contigo Se mueve contigo Música 12 del mediodía 20 minutos Continuamos con información deportiva El profesor Jorge Luis Bernal se muestra optimista previo al encuentro de la Alianza Petrolera Ante Atlético Bucaramanga Programado para este sábado en el estadio Daniel Villa Zapata Antes de su compromiso este sábado frente al Atlético Bucaramanga jugando de local en el inicio de la Liga Águila 2017 Alianza Petrolera tuvo su último entrenamiento en el estadio Daniel Villa Zapata Con su técnico el profesor Jorge Luis Bernal dialogó enlace noticias Con la bendición de Dios a ganarle a Bucaramanga porque pues es el sueño de todo técnico, de todo jugador cuando va a empezar un torneo Seguramente el rival también viene con las mismas intenciones pero no la vamos a jugar toda, no la vamos a jugar toda para buscar la victoria El cuerpo técnico se muestra optimista más no confiado frente a un rival con el que hay una deuda pendiente por los resultados adversos en el torneo del pasado año A veces nosotros los técnicos a veces como que nos da miedo que iban definiendo A veces uno tiene dolores de cabeza porque patean mucho Pero a veces también es por los propios programas que uno elabora donde hay mucho juego, mucha posesión Desarrollo de inteligencia, de cumplimiento de tareas tácticas Y no se hace como ese esfuerzo específico Distinto al basquetbolista que entra a la cancha y lo primero que hace es lanzar a la sexta Jugador de fútbol no, jugador de fútbol uno lo ve que patea menos al arco Entonces si no se le entrena suficientemente en este sentido Pues mal podríamos nosotros esperar el día del partido que tengan tranquilidad y que tengan eficacia De todas maneras lo hicimos hoy, lo hicimos hoy, mañana haremos otro poquito sin tanto desgaste Ese optimismo que tienen cuerpos directivos, técnicos y jugadores esperan también Invada a los aficionados para que de forma masiva acompañen a los senos aurinegros En este primer encuentro del rentado del fútbol profesional colombiano El jugador argentino Mauro Sergio Bustamante, refuerzo de la Alianza Petrolera para la presente temporada Dialogó con enlace de noticias sobre sus expectativas en la primera división de la Liga Águila Muchas son las expectativas que se tienen por parte de los aficionados de Alianza Petrolera Ante la contratación del argentino Mauro Sergio Bustamante como refuerzo de la máquina amarilla Para la presente temporada del balompié colombiano Si, la verdad que estamos contentos, hemos hecho una gran pretemporada en Bogotá Y bueno, ya estamos a un paso de lo que va a ser el inicio del torneo Y nada más lindo que en un clásico Y bueno, estamos ansiosos de que llegue el día sábado y bueno, poder ganar y darle un triunfo a la gente Bustamante, quien viene de jugar en la segunda división con el Deportivo Pereira Espera cumplir un destacado desempeño en la primera división Defendiendo la casaca amarilla y negra de Alianza Petrolera El profe es muy bien con todo, lo exige a uno, que es importante A todos los compañeros de igual y igual Y bueno, contento, contento por la chance que me da de arrancar de titular Es algo importante para uno y bueno, hay que demostrar en la cancha Y demostrarle al profe, a la gente, porque el profe confía en uno Y bueno, Dios quiera que salgan bien las cosas Con la seguridad de brindarle alegría a los hinchas locales Bustamante quiere demostrar en el terreno de juego por qué lo trajeron Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Momento de hacer una pausa y ya regresamos Electrofair, ilumina tu vida Electrofair, es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair, ilumina tu vida Ya está en funcionamiento Impala Terminals Barranca Bermeja Con sus 105 hectáreas 1.200 metros de muelle de atraque Capacidad de almacenamiento de 720.000 barriles de hidrocarburos 30.000 toneladas de graneles Patio de 7.500 metros cuadrados Para manejo de contenedores Y otro de 4.500 metros cuadrados Para carga general Este puerto interior fluvial es de Barranca Bermeja Impala Nuevas oportunidades para Barranca Bermeja y Santander Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre te hemos entregado los mejores precios Aún así nos preparamos cada día como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta ¡Qué bien! ¡Suscríbete! 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 Edwin Ortiz ¡Hey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Calígrafos Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Mostrando la lista escolar y comprando los útiles en Maravilla Centro Comercial Lleva a los cuadernos imágenes de norma a precio especial de mil pesos Además participa en la rifa de un bono quincenal de un millón por cualquier compra de útiles escolares Incluyendo la marca Primavera Se reciben bonos de cafaba y se da el 5% de descuento Y el artista barranqueño Andrés Barros se apresta para participar de la versión Rey de Reyes Del Festival de la Leyenda Vallenata en la modalidad de piqueria Barros ha ganado en Valledupar dos veces la corona de la piqueria El dos veces Rey de la piqueria del Festival de la Leyenda Vallenata Andrés Barros se apresta a participar de la versión Rey de Reyes En el marco de los 50 años que cumple este Festival Vallenato A celebrarse en la última semana de abril próximo Es un honor, estamos muy felices Ya recibimos la llamada de la fundación del Festival de la Leyenda Vallenata Y pues Andrés Barros, su hijo, por ser dos veces Rey de la piqueria en Valledupar en el año 95 y 2014 Pues tengo el honor de representar no solamente a mi tierra amada Barranca Bermeja Sino a Santander también En los próximos días Barros recibirá oficialmente la invitación de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata Que además le hará llegar una estatuilla como réplica del trofeo que se entregará al Rey de Reyes de la piqueria en Colombia El festival está entregándole a los Reyes de Acordeón una réplica de la corona En la piqueria también diseñaron una corona especial, que no es el cacicupar, una corona especial Ya nos mandaron una fotito por ahí y esa es la que nos va a llegar acá a Barranca también Vamos a tener esa réplica aquí y que vamos a buscar la original en nombre de Dios Barros es el único versador del interior del país que tiene el privilegio de concursar en esta especial versión De allí su verso sentido Un canto le voy a hacer con mis miles cualidades Y Pedrito bien lo sabe, único aquí en Santander Y Pedrito bien lo sabe, único aquí en Santander Y destaca Barros el por qué se siente orgulloso de asistir a este encuentro de los mejores de la música vallenata en Colombia Ay yo como tengo el perfil, pido a Dios que me destelle, que ahorita para el mes de abril yo me voy para el Rey de Reyes Que ahorita para el mes de abril yo me voy para el Rey de Reyes Y así es, esta ha sido la información más importante de Barranca Bermeja y la región Antes de despedirnos les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer ilumina tu vida Ahora también en su nueva sede en la avenida 36 Nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz tarde para todos ¡Suscríbete!